Freddy González, Barranda House, Freddy en el mic Dale No quiero más amor, no quiero más problemas Lo que quiero es embriagarme, disfruta con un par de nenas No quiero más amor, no quiero más problemas Lo que quiero es embriagarme, necesito una botella Y vámonos de party a salir a disfrutar Y en la noche es joven, ven y vamos a vacilar Botella tras botella, me recuerdan a ella Pásame un trago, me lo bebo en nombre de ella Pásame la botella ¡Suscríbete al canal! No quiero más amor, no quiero más problemas Lo que quiero es embriagarme, disfruta compadre nena No quiero más amor, no quiero más problemas Lo que quiero es embriagarme, necesito una botella Y vámonos de party a salir a disfrutar Que la noche es joven, ven y vamos a vacilar Botella tras botella, me recuerdan a ella Pásame un trago, me lo veo en nombre de ella Pásame la botella Barranda House 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 Barranda House